Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo el negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es trillado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Grava noche y día, grillos y canarios Martirios, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con en las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, ilusa Lumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle, tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida